El Pelavacas se burló de la muerte y ya se corrió la voz. Vive por la región del Vizcarino. La venganza no tendrá nombre. Aquí todos van a perder. ¡Mata, mata! Sergio Goyri. Se va a arrepentir hasta haber nacido. Jorge Vargas. ¡Mártelo! El regreso del Pelavacas. Viernes 14 de agosto, 9 PM México, 11 Argentina. Por Cine Latino. Viernes 14 de agosto, 9 PM México, 11 Argentina.